El día de hoy estamos en la comunidad de Llano Grande visitando a la comunidad para informarles sobre el proyecto que va a mejorar la calle a nivel de elastre asfaltado. El día de hoy estamos informando a la comunidad sobre el avance del proyecto y el impacto que va a tener en cuanto a niveles de desarrollo para las comunidades de Llano Grande, Progreso, Caño Negro y Vesta. Hemos tenido una respuesta muy importante por parte de los vecinos, ya tienen la información a mano y hemos demostrado que por parte de la municipalidad se va a generar una comunicación recíproca para la comunidad. Muchísimas gracias a todos los que tomaron el tiempo para visitarnos y para comunicarse con esta municipalidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Carmona. Soy aquí de la comunidad de Llano Grande. Me parece excelente la función que viene desempeñando la alcaldesa en unión con el resto de los compañeros. Aquí estamos viendo a ver de qué manera sacamos a estas comunidades adelante. Estamos sabidos de que son muchas las necesidades, pero aquí estamos aportando nuestro granito de arena, esperando que tanto doña Ana como el resto de la municipalidad nos den una ayudita. Y lo que nos pueden colaborar, pues bienvenido. Muy amables. Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Stein. Vengo del sector de Banaga y Caño Negro. Escuché de esta reunión. Estoy muy complacida que hicieron una entrega de información, que pudimos hacer preguntas sobre un proyecto que en realidad nos impugna a todos y es de alta prioridad aquí. Entonces, muchísimas gracias. La verdad que muy contenta. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por el espacio. Gracias. 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 Esta es la ciudad de la vida, una que sueña, que vive. La ciudad del progreso de las oportunidades. Una tierra de esperanza forjada con el esfuerzo de su gente y la sonrisa de sus hijos. Limón es vida. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!